Hay un tema que realmente preocupa, que tiene que ver con la actividad física en nuestros jóvenes porque salió un informe de la UCA de la Universidad Católica Argentina que advierte que tanto los estudiantes primarios como los secundarios prácticamente no realizan actividad física. Seis de cada diez estudiantes no realizan actividad física. Poca actividad en la escuela y muy poca en los clubes. Y es un tema que realmente preocupa y mucho, ¿no? El sedentarismo y la falta de actividad física en nuestros jóvenes. Por eso decidimos invitar a dos profes de educación física muy reconocidos, ellos en la ciudad de Paraná. Estoy hablando de Roberto Titi Pulido y Marcelo Solanas, a quien recibimos con un fuerte aplauso. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, me quiero apoyar a ustedes que, bueno, ya tienen una vasta experiencia en la educación física en nuestra ciudad. ¿Cuál es la realidad justamente de esto, no? En las escuelas, cómo se realiza la actividad física, qué es lo que pasa con nuestros chicos. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo estoy en la escuela de Entre Ríos, en la secundaria 50. Trabajamos en Echagüe y tenemos una población de 268 alumnos de secundaria. Ajá. Y es real, nuestra población no practica actividad deportiva federada. El 0,5% de 286 alumnos, solo 8 o 7, hacen actividad federada en algunos de los clubes. Sí, sí. Nos alarma, nos alarma la situación de cómo vienen estimulados, sobre todo en el hábito de vida sana, del cuidado del cuerpo, que es lo que nosotros trabajamos como profes de educación física. Crearles ese hábito en la infancia y en los adolescentes es vital, es vital como rol del profesor de educación física, más allá de lo deportivo, más allá de la competencia. Claro, perdón, lo interrumpo, porque digo, cuanto más pasa el tiempo, el hábito más difícil es crear. Y yo siempre pienso y charlamos con los profes en reuniones de café, fundamentándolo en que realmente la vida del club no es la que era años atrás. Estar en un club por una cuestión de seguridad no es lo mismo, uno no pasa toda la tarde en un club, no se puede ir en bicicleta al club. El papá o la mamá no está seguro si el nene está 6, 7 horas en el club o 5, simplemente lo lleva a su actividad deportiva y lo va a buscar a pena termina. La plata no alcanza tampoco. La plata y hablar, una cuota deportiva, estamos hablando de un club promedio de 600, 700 pesos, más la cuota societaria. Claro. Yo te decía, acá en la escuela de Entre Ríos, que nosotros estamos en una escuela céntrica, no tenemos alumnos del centro, estamos de la periferia. Entonces, perdón, Marcelo, ¿de 268 alumnos dijiste? 86. Ajá, exacto. ¿Qué porcentaje hace actividad? Hacimos un testeo, tenemos 7 alumnos haciendo actividad federada deportiva. ¿7 alumnos? Está bien. Todavía no sé bien, no recuerdo bien si eran, tenemos 2 o 3 jugadores de básquet, del club Olimpia, tenemos alguna actividad de patín, pero no teníamos masivamente, no tenemos jugadores de fútbol. Hay una diferencia que me parece que se debería o se puede hacer. Tal vez haya que hacer otra actividad, aunque no sea federada. Sí. Puede ser. Yo por ahí lo que quería distinguir era justamente eso que vos decís, lo que es actividad física de lo que es ejercicio. Por ahí la actividad física podemos incorporar como el subir una escalera, el hacer danza, el hacer baile y el ejercicio o algo más programado, planificado, con estímulos semanales, con duración del entrenamiento, con la competencia y demás. Hay una diferenciación. Lo que pasa es que por ahí, como dice Marcelo, empiezan a edades tempranas esta problemática y se extiende hasta la edad adulta. Pero en tu caso, ¿en qué escuela estás? Yo estoy en el Colegio Nacional, que es secundario, y estoy en el Profesorado de Educación Física también, como docente. ¿Y qué ves ahí? Digamos, se ve varias falencias. Digamos, si bien la población nuestra en el secundario, estamos hablando de una población de mil alumnos, si uno viera los porcentajes coinciden plenamente con lo que pasa en la escuela Entre Ríos. Y después por ahí, viendo esta dificultad, uno la ve también en el profesorado, donde digamos, todas estas falencias que vienen de edades tempranas se ven. Nosotros, en nuestro caso, lo vemos en el profesorado de Educación Física, cuando esos chicos tienen que hacer la actividad física. Claro, en el teórico todo bien, pero en la actividad física hay falencias en las que se están capacitando para hacerlo. Exactamente. Se ven esa historia motriz de la que por ahí siempre hablamos, que es de que nacemos, como a través de los años esos estímulos con los que nacimos los vamos perdiendo, es notorio. Si uno le hiciera ese estudio en una facultad de abogacía, de arquitectura y demás, sería peor porque... ¿Qué nos puede explicar qué importancia tiene para nuestras vidas la actividad física? ¿Qué tan importante es? Bueno, básicamente, si hablamos en el grupo etario de la adolescencia, el reconocimiento de los padres, el tema de fortalecer todo lo que es su personalidad. Es un grupo que adolece, que está en crisis y que parte de su reconocimiento personal y de afianzarse en su vida social, pasa por el reconocimiento de su cuerpo, de sus capacidades básicas. Y después, a través de los sistemas también, tiene una influencia terrible, ¿no? El sistema respiratorio, circulatorio, digestivo, evita la diabetes, evita cáncer de colon, evita cáncer de mama, pues en las mujeres, el hacer actividad física indudablemente tiene un montón de beneficios. Claro, uno piensa que la actividad física en las escuelas es un segmento para que el chico tenga una recreación y va mucho más allá de eso. Mucho más amplio. Mucho más amplio. No nos olvidemos del contacto de vida en la naturaleza, el contacto con los campamentos que están también... Ahora, yo quiero recalcar que los ámbitos para desarrollar estas actividades están. No tenemos que olvidarnos que el rol docente tiene mucho que ver en esto. ¿Cuál es el desafío que tenemos nosotros como docentes frente a la nueva educación física? A ver. A mí me parece que la sociedad toda y el adolescente mismo, hoy escuchaba las palabras tuyas sobre la baja tolerancia a la frustración, está evitando mucho la competencia. Se le exige tanto ser el primero, ser el ganador, y a mí me ha pasado con alumnos, de que prefieren no competencia, pero sí cualquier actividad que sea lúdico, recreativa. Claro, recreativa, claro. Algo que se pueda distender, hablo tanto de varones como de mujeres. No tengo un análisis detallado, pero sí de decir, mirá, profe, vayamos a este intercolegial y no acá, la competencia no es tan intensiva, nos divertimos más, la pasamos mejor. ¿Hay miedo a perder? ¿Hay temor a perder a la derrota? No es malo perder tampoco. Lo que pasa que no es el tema de ganar o perder. A nadie le gusta perder y perder mal. Lo que nosotros queremos transmitirles es la idea de participar en un ámbito que por ahí no lo es posible si no pueden ir a un club. Que puedan compartir un equipo en una actividad oficial de un partido de handball con un árbitro, con camisetas que representen, que se sientan de una institución. Que se sientan parte. Que se sientan parte, que hagan la experiencia de jugar un intercolegial a nivel local. Mi escuela participaba a nivel local. ¿Hay algún factor, o sea, venimos hablando de factores que son como los que van atacando la actividad física? Por ejemplo, la inseguridad, las cuestiones económicas, los tiempos que han cambiado y demás. ¿Pero hay algún factor cultural? ¿Hay alguna cuestión de que ha cambiado la forma de ver la actividad física que justamente nos lleva al sedentarismo? Yo creo que indudablemente sí tiene un factor y está visto eso, ¿no? Yo creo que más que nada es la motivación. Nosotros, yo le comentaba a Pablo la otra vez que hablamos, nosotros hicimos como un estudio también hace, en el 2009, 2010, sobre la actividad física en chicos adolescentes. Y justamente por ahí la motivación era un factor clave también. Lo que dice Marcelo, por ahí había un montón de cuestiones que no los atraían para hacer actividad física. No le gustaba la educación física en la escuela, no le gustaba hacer deporte. Muchas veces por ahí uno tiene que hacer una autocrítica y decir que por ahí la educación física no está bien dada o no está dado el ámbito también para poder desarrollarla bien. Pongo un ejemplo claro. Claro, si por ahí me permiten el tema de la cantidad de estímulo. Por ahí, nosotros acá en Entre Ríos, en Jardín de Infantes, por ahí cuatro y cinco años la educación física no está. Somos una de las pocas provincias que no existe el cargo de educación física a nivel inicial. En primer ciclo, o sea, primero, segundo y tercer grado, es 40 minutos semanales que tienen. O sea, que el chico por ahí que causa es muy poco. Claro, claro. Ahora, a eso es lo que apunto también, Titi Pulido. Porque ustedes deben charlar, dialogar con sus pares. ¿Qué le cuentan sobre cómo está la infraestructura en las escuelas para dar educación física? ¿Cómo está la escuela Belgrano, la escuela República de Entre Ríos y demás? ¿Cómo están de infraestructura? ¿Se puede dar educación física en las escuelas? Las escuelas mayoritariamente no están preparadas para, excepcionalmente, yo sé que el colegio donde trabaja Titi tiene un lugar bárbaro. Nosotros tenemos el Club Echagüe que hace 12, 13 años que hicimos un convenio, un acuerdo para poder usar las instalaciones. Estamos ahí a dos cuadras y la verdad disfrutamos de ese beneficio, de tener esas canchas y de tener esos lugares. Sé que no todas las escuelas lo tienen. Sé de los profes que se esfuerzan para dar una clase de calidad. Querríamos mejor, mejor infraestructura, mayor cantidad de materiales, más horas. Bueno, ahí dijeron algo que me parece que resume un poco lo que pasa. Faltan más horas, tal vez, en la escuela. Está el problema social de llevar los chicos al club y demás. Pero también está en esto que ustedes decían de la autocrítica, de que tal vez le falta estímulo porque no todos los chicos quieren hacer básquet, fútbol o handball. Me parece que el profe también abrir esa instancia a otras actividades que motiven a que el chico se incline tal vez por otra cosa. Sí, exactamente. Hoy también se está viendo, muchas escuelas de hecho lo están haciendo, de volver a que las clases sean mixtas. Claro. Como pasa en la primaria, que en el secundario también vuelvan a ser mixtas. Que vuelvan a compartir esa parte social que por ahí todos decimos, vuelva a estar instalada. Se hace difícil por ahí generar los cambios. ¿Cuál sería el deporte más económico, el más integral, que le pueden recomendar a un padre para que su chico lo haga? ¿O qué le recomendarían? Porque también depende si al chico le gusta o no le gusta el deporte, que eso es lo fundamental, ¿no? Exacto. Por eso ya hablaba por ahí, distinguía lo que era actividad física. Nosotros por ahí nos enfocamos mucho, o por ahí hablando del deporte, el deporte es muy lindo. Es muy lindo. De hecho, nosotros que hemos hecho deporte toda la vida sabemos. Pero por ahí en la escuela usar el deporte como juego, no como deporte en sí. Entonces, el deporte usado como juego tiene un montón de beneficios también. Y eso que hablábamos hoy de que lo ayuda a ganar, perder y no importa. Seguimos jugando y por ahí se mejora esa tolerancia a la frustración y demás. Pero, perdón, toda esta problemática está planteada en el Consejo General de Educación, no sé en qué ámbito, lo están planteando para ver si se puede revertir y tener más horas, más espacio y demás. No, no, sin duda. Esto que decía Titi de las clases mixtas en grupos de secundaria, varones y mujeres participando, el darle mayor importancia a lo que es la actividad lúdica y no a lo estrictamente deportivo. Está bien. Son los nuevos paradigmas de la educación física y el nuevo rol docente y creo que se está creando una apertura y se está ampliando el panorama en cuanto a la clase de educación física. Está bien. De no ser solamente fundamento deportivo. Está bien. Chicos, bueno, gracias por la visita. Queríamos conocer un poquito de la realidad. Buen tema. Para nada de la provincia porque sabemos que es una problemática que preocupa y hay que ocuparse también. No, 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 no.